Y lo comentábamos en los títulos de Vivo al Mediodía, la Unión Europea se propone ahora reforzar la situación tributaria dentro del bloque, claro, mientras le piden a los ciudadanos de los 27 países que integran la Unión Europea que ajusten el cinturón para poder paliar la crisis energética, también van a empezar a tomar en consecuencia medidas contra aquellos que, por ejemplo, evaden. Esto es lo que se propone la Unión Europea, que ha llegado hoy mismo a un acuerdo para reforzar sus reglas a la hora de detectar prácticas fiscales perjudiciales entre los propios países del bloque. Esto quiere decir que se terminen complicando entre ellos y esto amplía también las medidas que se podrán evaluar para asegurar que no permiten escapar al fisco o que generan una competencia desleal para atraer a las empresas. En concreto, los ministros de Economía y Finanzas aprobaron una reforma del llamado Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, que fija los criterios para evaluar si los Estados miembros aplican medidas fiscales preferenciales y no se había revisado desde lo que fue su puesta en marcha en 1997. Hasta ahora, los expertos que aplican este código solo podían evaluar aquellas medidas tributarias que fueran preferenciales como régimen de fiscales especiales o exenciones del sistema general, pero con la reforma se aplica a este ámbito a las medidas tributarias también de aplicación general. Estas pueden llegar a ser consideradas como perjudiciales si llevan a que los beneficios de una empresa se queden sin grabar, por ejemplo, en dos jurisdicciones distintas o si permiten que una compañía reciba varios beneficios fiscales por los mismos ingresos, gastos o mismos transacciones. Se analizará entonces también si afectan de modo importante a la ubicación de las empresas dentro del bloque de los 27, dentro de la Unión Europea.